Te llevo llamando, contéstame el teléfono Ahora extraño las caricias y los besos esos que me dabas Porque tienes que ignorarme, tú no sabes lo que sufro yo Solito en mi cama Tú solo dime por qué, te llamo y tú no me respondes Te busco por la disco y te me escondes Bandida vuelve por favor, que estoy muriendo solo sin tu amor Te llamo y tú no me respondes, te busco por la disco y te me escondes Bandida vuelve por favor, busco en mi cama y no te encuentro Ayer llamé para tu casa y tu hermana me dijo que no volviera a llamarte y yo lo podía hablar contigo Yo sé que no es tu culpa y que esto fue culpa mía, y por mi culpa sin ti la casa se siente vacía A veces pienso que pensar en ti no está en mi pensamiento, a veces siento que nunca sentí Porque es tu sentimiento pero viento, que me arroba el remordimiento y no sé ya ni de cual manera decir que lo siento Yo sé que me fía a los extremos, yo sé que yo no soy el mejor por eso quiero que hablemos No sé cómo hacer para que hablemos Sin ti yo ando sin dirección, contéstame el teléfono Tú solo dime por qué, te llamo y tú no me respondes Te busco por la disco y te me escondes Bandida vuelve por favor, que estoy muriendo solo sin tu amor Te llamo y tú no me respondes, te busco por la disco y te me escondes Bandida vuelve por favor, busco en mi cama y no te encuentro Yo te escribí una carta donde narro aquella madrugada Todas las caricias y todos los besos que me dabas Extraño el olor de tu perfume en la almohada Tu sonrisa y aquel brillo en tu mirada Me tienes delirando, enfermo de amor Se me ha roto el corazón y no hay cura Te sigo llamando, pero me ignoras Y se me acaban las horas Te delirando, enfermo de amor Se me ha roto el corazón y no hay cura Te sigo llamando, pero me ignoras Y se me acaban las horas Te sigo llamando Contéstame el teléfono Ahora extraño las caricias y los besos esos que me dabas Porque tienes que ignorarme, tú no sabes lo que sufro yo Solito en mi cama Solo dime por qué Te llamo y tú no me respondes Te busco por la disco y te me escondes Bandida vuelve por favor Que estoy muriendo solo sin tu amor Te llamo y tú no me respondes Te busco por la disco y te me escondes Bandida vuelve por favor Busco en mi cama y no te encuentro Ey, es simple No me ponga nadie a contestar la llamada No puedes tener una conversación conmigo Contéstame el teléfono Comportémonos como adulto Yo creo que ya es tiempo Quisiera pedirte disculpas a ti En una grabadora Sí El que pone la presión Brian La mente del equipo Al X El Emperador Full Metal Enterprise Y yo El Gorila Dedicándote una canción De mi propia inspiración